El dios de los gongs de G.K. Chesterton Era una de esas tardes desiertas y heladas de invierno en que la luz del día más parece de plata que de oro y más de plomo que de plata. Si eran tristes los interiores de los pisos y de las oficinas aún parecía más triste y desolada la ancha playa de Essex cuya monotonía resultaba más despiadada porque se rompía a largos trechos por faroles más rústicos que los árboles y por árboles más feos que los faroles. Una ligera nevada fundida en algunos puntos había adquirido al helarse la dureza de la plata y se extendía en una franja a lo largo de la costa en línea paralela a la franja pálida de la espuma del mar. La misma superficie del mar con su color lívido parecía helada como el rostro de un hombre aterrado. Ni por tierra ni por mar en varias millas a la redonda se veía más alma viviente que dos caminantes que andaban a paso ligero aunque muy desigual ya que el uno tenía las piernas largas y el otro había de mover más las suyas para seguirlo. No parecía aquel un lugar muy apropiado para pasar un día de azueto pero el padre Brown hacía muy pocas fiestas y aprovechaba las que podía prefiriendo siempre hacerle posible pasarlas en compañía de su viejo amigo Flambeau expresidiario y ex detective. El sacerdote tenía deseos de visitar su antigua parroquia de Cobole y se dirigía hacia el norte por la costa. Después de caminar, cosa de dos millas vieron que la playa empezaba a estar obstruida seriamente por lo que parecía un paseo público. Los faroles, aunque tan feos como los otros eran más abundantes y ornamentales. Media milla más allá el padre Brown quedó sorprendido por un laberinto de floreros sin flores cubiertos de plantas descoloridas y aplastadas que más daban en conjunto la impresión de un pavimento de taracea que la de un jardín entre los senderos tortuosos tachonados de bancos de respaldos corvos. Vagamente humeaba el aire de una población marítima que para nada le interesaba y mirando a lo largo del paseo vio algo que le sacó pronto de dudas. En la distancia gris se levantaba el kiosco de la música de un balneario como un hongo gigantesco de seis pies. Supongo, dijo el padre Brown subiéndose el cuello del abrigo y tapándose mejor con la bufanda que nos acercamos a un centro de recreo. Temo, contestó Frambó que serán bien pocos los que acudan a ese centro para recrearse. Tratan de dar vida a esos lugares en invierno pero no lo consiguen sino los privilegiados y los antiguos. Debe ser una tentativa de Lord Pecky que tiene anunciados para Navidad los cantores sicilianos y se habla mucho del match que se anuncia para hoy. Pero debía arrojar al mar esas barracas que son más feas que un vagón de ferrocarril destrozado. Llegaron a la enorme plataforma de la banda y el sacerdote le estuvo mirando con extraordinaria curiosidad. Era una construcción extraña pero apropiada para sus fines. Erigida sobre el terraplén en una plataforma de madera de unos cinco pies de altura que parecía un gigantesco tambor. Pero le daba un aire especial la nieve combinada con el oro de las molduras. Un aire que también tuvo intrigado Frambó por recordarle algo que no llegaba a concretarse en su memoria. Pero que le evocaba una clase de arquitectura artística y extranjera. Ya sé, dijo por fin. Esto es japonés. Recuerda esas estampas japonesas de montaña con nieve que parece azúcar y de pagodas doradas como el pan de jengibre. Parece un templo pagano. Sí, asintió el padre Brown. Vamos a ver al dios. Y con una agilidad que no se hubiera esperado de él se encaramó a la elevada plataforma. Ah, muy bien, exclamó Frambó riendo. Y un momento después su gigantesca figura se destacaba en aquel extraño pedestal. Aunque aquella altura era relativamente poca en la desierta soledad que la envolvía daba la impresión de divisarse extensiones remotísimas de mar y tierra. Los bosquecillos que se dominaban parecían matorrales y más allá había algunas granjas aisladas con aplastados pajares. En el mar no se veía una vela ni más ser viviente que unas cuantas gaviotas que más parecían copos de nieve y más flotantes que volantes. Frambó se volvió al oír a su espalda una exclamación proferida a un nivel más bajo de lo que hubiera podido esperarse, como si hubieran gritado más a sus tacones que a sus oídos. Alargó al instante la mano, pero apenas pudo contenerlo la risa ante lo que vio. Sin saber cómo, la plataforma se había hundido bajo los pies del padre Brown y el desgraciado había caído al nivel del terraplén. Y era lo bastante alto o lo bastante bajo para que la cabeza le asomara al nivel del tablado como la de un San Juan Bautista en una gran bandeja. Y la cabeza tenía la expresión tan desconcertante como la del Bautista. Frambó rió ligeramente diciendo «Esta madera debe de estar podrida, aunque es raro que me sostenga a mí. Es que debe de haber pisado usted la parte más blanda. Venga, que le ayude». Pero el sacerdote estaba examinando los bordes de la madera que se suponía podrida y en su frente se dibujaba una honda perplejidad. «¡Vamos!» exclamó Frambó impaciente con su manasa morena extendida. «¿No quieres salir de ahí?» El cura sostenía una astilla entre sus dedos y no replicó inmediatamente. Por fin dijo con tono pensativo «¿Si quiero salir? No. Lo que me parece es que quiero entrar». Y desapareció después de dejar en el borde del agujero el sombrero clerical. Frambó volvió a mirar en torno suyo y no vio más que un mar tan frío como la nieve y nieve tan lisa como el mar. Oyó un ruido interior tras él y el rechoncho cura salió del agujero más desprisa de lo que había entrado. «¿Qué?» preguntó su amigo. «¿Ha encontrado ya al dios del templo?» «No», contestó el padre Brown. «He hallado lo que en su día fue más importante». «El sacrificio». «¿Qué diablos quiere decir?» preguntó Frambó alarmado. El padre Brown no contestó. Con un chichón en la frente contemplaba el paisaje y de pronto señaló a un punto y preguntó «¿Qué edificio es aquel de allá?» Siguiendo la dirección de su dedo Frambó vio por vez primera el ángulo de un edificio más cercano que la primera granja casi por completo escondido tras los árboles. No era un edificio muy grande y estaba algo apartado de la costa pero la ornamentación que llegaba a verse indicaba que formaba parte del balneario a que pertenece el pabellón de la banda y los jardines de alrededor. El padre Brown saltó de la plataforma seguido de su amigo y a medida que se acercaban los árboles iban dejando de manifiesto al edificio achatado como la mayoría de los establecimientos de baños. Casi toda la fachada era de yeso dorado y de cristal floreado que ante la superficie del mar gris y entre los árboles que parecían seres encantados daba una impresión de melancolía espectral. Los dos amigos tenían el presentimiento de que la única comida y la única bebida que podrían ofrecerles en aquel hotel serían el jamón de cartón y el cubilete vacío de las pantomimas. Pero no estaba del todo en lo cierto. Al acercarse más vieron delante del buffet que aparentemente estaba cerrado uno de los bancos de respaldo corvo que adornaban el jardín pero más grande pues casi ocupaba todo el ancho del edificio. Parecía puesto para que los parroquianos pudieran sentarse a mirar el mar pero en aquel tiempo apenas podía imaginarse que alguien lo hiciese. Y sin embargo, ante el extremo del banco había una mesita redonda de restaurante con una botella de vino y un plato de almendras y de pasas y allí se sentaba un joven moreno, sin nada en la cabeza y que miraba al mar en un estado de inmovilidad atónita. Y aunque a cualquiera le hubiera podido parecer un maniquí cuando los dos amigos estuvieron a pocos pasos se levantó como un muñeco de resorte y preguntó no sin una extremada cortesía ¿Quieren ustedes pasar, caballeros? No dispongo actualmente de empleados pero puedo servirles yo mismo lo que deseen. Muchas gracias, contestó Flambeau ¿Es usted el dueño? Sí, dijo el joven moreno volviendo a su estado de inmovilidad Mis mozos son todos italianos, sabe usted y no he podido negarles el placer de ir a ver como su paisano derrota al negro si es que realmente lo consigue Ya sabrán ustedes que el combate entre Malvoli y Negronel se celebra después de todo No creo que abusemos mucho de su hospitalidad, dijo el padre Brown pero estoy seguro de que a mi amigo le gustaría tomar una copita de Jerez tanto para quitarse el frío como para brindar por el tribufo del campeón Flambeau no bebía nunca Jerez pero tampoco puso la menor objeción y se limitó a decir Oh, muchas gracias Jerez, señor, está bien dijo el huésped regresando al establecimiento Perdonen si les hago esperar un momento Como les he dicho, no tengo quien sirva Y llegó a la cerrada puerta del hotel que estaba también a oscuras Oh, no se moleste usted Empezó a excusarse Flambeau pero el otro se volvió a tranquilizarlo Tengo las llaves y no me hace falta luz para andar por dentro Yo no quería, murmuró el padre Brown Le interrumpió una voz rugiente salida del interior del hotel llamando a voz en cuello a alguien cuyo nombre no se entendió y el dueño del establecimiento acudió con más diligencia a la llamada que a servir el Jerez a Flambeau Aquello era una prueba de que el dueño no les había dicho más que la verdad Pero tanto Flambeau como el padre Brown confesaron luego con frecuencia que en sus muchas y peleagudas aventuras Nada les había helado la sangre en las venas como la voz de aquel ogro salida tan inesperadamente de una fonda tan silenciosa y desierta como aquella Mi cocinero gritó al dueño sobresaltado He olvidado a mi cocinero Ahora se marchará ¿Jerez, señor? Y en efecto, apareció en el umbral un tipo con gorro y delantal blancos propios de un cocinero más de cara negra y aire enfático muy poco apropiado Flambeau sabía que los negros suelen ser buenos cocineros No obstante, por razones de castas le sorprendió en gran manera que el dueño obedeciese la voz del cocinero en vez de atender este a la voz del dueño Pero recordó que los jefes de cocina suelen ser arrogantes por antonomasia y además el hotelero había vuelto con el Jerez que era lo que importaba Me sorprende, dijo el padre Brown, que se vea tan poca gente por la costa si después de todo va a celebrarse ese combate No hemos encontrado más que a un hombre en varias millas El hotelero se encogió de hombros Es que vienen del interior, por la estación, que está a tres millas de aquí No les interesa más que el combate y solo se detendrán en los hoteles esta noche Después de todo hace demasiado frío para venir a entregarse a los deportes de playa O a sentarse en el banco, dijo Flambeau indicando la mesita He de vigilar un rato, dijo el joven del rostro inmutable Era de un porte modesto, de facciones regulares y algo flaco Su traje negro no ofrecía nada de particular y lo único que llamaba la atención era la corbata negra que llevaba muy subida y tiesa sujeta con una aguja de oro de cabeza un poco grotesca Su rostro no delataba nada en particular como no fuese un ligero rictus nervioso y el vicio de abrir un ojo más que otro produciendo la impresión de que tenía uno más grande que el otro o que uno de ellos era artificial Él fue quien rompió el silencio y siguió preguntando ¿Dónde encontraron a ese hombre en su camino? Es muy curioso, contestó el sacerdote No lejos de aquí, junto al kiosco de la banda Flambeau, que se había sentado en el banco a beber su jerez vació la copa y se levantó quedándose mirando a su amigo con aire de sorpresa Abrió la boca para hablar, pero al momento la volvió a cerrar Sí que es curioso, dijo el joven moreno pensativamente ¿Cómo era? Casi puede decirse que lo vi en la oscuridad dijo el padre Brown Pero era... Como se ha observado ya podía probarse que el hotelero había dicho la pura verdad Se cumplió al pie de la letra su anuncio de que el cocinero se marchaba al momento pues éste apareció poniéndose los guantes mientras aún hablaban Pero estaba completamente transformado Se presentaba muy abrochado y con extrema elegancia Una chistera reluciente de tan negro se la diaba en su cabeza El hombre era como la chistera, negro y reluciente Huelga decir que llevaba polainas blancas y una tira blanca debajo del chaleco En el ojal de la solapa resaltaba una flor roja agresivamente como si hubiera crecido allí Y en la manera de llevar el bastón en una mano y el cigarro en la otra había una actitud peculiar Esa actitud a que hemos de aludir siempre que hablamos de los prejuicios de raza Algo tan inocente como insolente El cakewalk A veces, dijo Flambó mirándolo, no me sorprende que los lynchen Nunca me sorprende, dijo el padre Brom, ninguna otra obra del infierno Pero como estaba diciendo, prosiguió mientras el negro estirando todavía ostentosamente sus guantes amarillos se alejaba a buen paso como una figura cómica de café concert en el escenario verde y helado No podía describir a aquel hombre minuciosamente Pero llevaba unas patillas y unos bigotes que recordaban las estampas de los grandes comerciantes extranjeros Cubría su cuello con una larga chalina encarnada que flotaba el viento cuando andaba y que se sujetaba la garganta mediante una aguja como las mamás sujetan los tapabocas de los niños con una imperdible Pero, añadió el sacerdote mirando plácidamente al mar Aquella aguja no era imperdible El dueño del hotel estaba mirando también al mar de una manera apacible y en aquel momento Flambo adquirió la certeza de que uno de sus ojos era más grande que el otro Los mantenía abiertos los dos y el izquierdo producía el efecto de irse agrandando mientras miraba Era una aguja de oro muy larga y la cabeza representaba la figura de un mono o algo semejante continuó el clérigo y estaba prendida de una manera muy rara El hombre inmóvil continuaba mirando al mar con ojos que podrían haber pertenecido a dos hombres diferentes De pronto, hizo un rápido movimiento El padre Brown estaba de espaldas a él y podía haber caído fulminado a sus pies Flambo no llevaba armas pero descansaba sus manos en un extremo del banco de hierro Sus hombros cambiaron de forma y en un instante levantó el banco sobre su cabeza blandiéndolo como un leñador el hacha La longitud del banco le daba la semejanza de una escalera por la que aquel titán invitase a los hombres a trepar hasta los astros Pero la sombra que proyectaban él y el arma improvisada se extendía a la luz de la tarde como la de un gigante blandiendo la torre Eiffel Al ver la sombra que se le venía encima el desconocido evitó de un salto el golpe y se refugió en el interior de la fonda antes de que oyese el estruendoso chasquido de los hierros abandonando el afilado y reluciente puñal que se le había caído de las manos Hemos de marcharnos de aquí al momento gritó Flambo lanzando a la playa con furiosa indiferencia el pesado banco y cogiendo al sacerdote del brazo se lo llevó corriendo entre los árboles por una senda que conducía a la puerta de la verja del jardín Se acercó a ella con violento silencio y luego profirió ¡Está cerrada! Aún hablaba cuando una hoja de árbol seca pasó rozándole el ala del sombrero lo que le impacientó más que el tiro que poco antes había oído Luego se oyó otra detonación y la puerta que trataba de abrir produjo un chasquido al incrustarse en ella una bala De nuevo cambiaron de forma las espaldas del Flambo Tres gosnes y una cerradura quedaron arrancados de cuajo al mismo tiempo y el hombre avanzó unos pasos llevándose a la puerta del jardín como Sansón se llevó a las de Gaza La dejó arrimada contra la tapia en el momento en que otra bala levantaba un puñado de nieve y de tierra junto a sus pies Sin cumplidos ni consideraciones cogió al menudo sacerdote se lo cargó al hombro y emprendió la marcha hacia Seawood con la ligereza que le permitían las piernas y sólo cuando llevaba caminando así cerca de dos millas dejó a su compañero en tierra No había sido una huida muy digna que digamos a pesar de tener un modelo en el anquices de los clásicos pero el padre Brown se lo agradeció con una ancha sonrisa Bien, dijo Flambo después de un impaciente silencio cuando llegaron a las primeras calles de la ciudad No entiendo lo que esto significa pero me dejaría arrancar la lengua si ha encontrado usted al hombre que tan puntualmente nos ha descrito En cierto sentido me lo encontré dijo el padre Brown mordiéndose nerviosamente el dedo Me lo encontré realmente pero estaba aquello demasiado oscuro para verlo bien porque fue bajo la plataforma de la banda de lo que no estoy seguro es de haberlo descrito honradamente porque la larga aguja de oro no le sujetaba la chalina roja sino que se le clavaba en el corazón Y supongo que ese pistolero del ojo de vidrio observó Flambo tenía algo que ver en el asunto No creo que desempeñe un papel muy importante contestó Brown con voz algo alterada ¿Y acaso haya hecho yo mal? Obré por impulso pero creo que este asunto tiene ondas raíces y se presenta muy oscuro Caminaron en silencio por algunas calles cuyas luces eléctricas empezaban a alumbrar en la oscuridad del crepúsculo y cada vez se acercaban más a los barrios populosos Enormes cartelones de colores pegados a las esquinas anunciaban el encuentro entre el negro Ned y Malvoni Bien, dijo Flambo jamás he matado a nadie en mis malos tiempos pero perdonaría el que tuviese la ocurrencia de elegir un ambiente tan fúnebre para hacerlo No creo que pueda presentarse una escena de crimen más horrorosa que una plataforma destinada a la alegría Me imagino a un criminal de fantasía enfermiza que elige un lugar tan solitario y paradójico para dar muerte a su víctima Recuerdo que en cierta ocasión pasando por las alegres corninas de Sunray sin pensar más que en las aulagas y en las alondras me encontré inesperadamente ante una configuración circular del terreno con gradas y más gradas como un anfiteatro romano Por encima pasó un ave que aún me avivó la impresión de soledad que dejaba aquello Era el gran estadio de Epsom y pensé que ya nadie podría sentirse allí dichoso Qué raro que haya mencionado usted a Epsom dijo el sacerdote Recuerda el caso llamado Misterio de Sutton porque dos hombres de color amarillo que se hicieron sospechosos vivían en Sutton Se les dejó en libertad provisional Se encontró a un hombre estrangulado por aquellos parajes Yo supe por un policía amigo mío que se le encontró en el mismo estadio escondido sencillamente bajo una puerta que se cerró sobre él Es raro, insistió Flambeau pero eso confirma mi opinión de que esos centros de reunión aparecen horriblemente solitarios fuera de la temporada No estoy tan seguro empezó diciendo Brown y se cayó ¿No estás seguro de que lo asesinaron? preguntó el compañero De que lo asesinaron fuera de temporada Contestó sencillamente el sacerdote ¿No ha pensado usted que hay algo de tramposo en esa soledad? Flambeau ¿Cree que un asesino inteligente ha de buscar un paraje solitario? Es muy difícil que un hombre esté completamente solo y para ciertas cosas cuanto más solo está uno más seguro está de que lo ven No, yo no soy de su opinión pero ya hemos llegado al pabellón o no como lo llamen Acababan de desembocar en una plaza profusamente alumbrada cuyo principal edificio ofrecía un alegre aspecto de molduras doradas y estaba flanqueado por dos gigantescos retratos de Malvoni y Negronel Hola exclamó Flambeau grandemente sorprendido dirigiéndose con decisión a la ancha escalinata No sabía que el boxeo se contase entre sus últimas aficiones ¿Ha venido usted a ver la lucha? No creo que haya ninguna lucha replicó el padre Brown Pasaron apresuradamente por el vestíbulo pero la sala de espectáculos llena de hileras de sillas que el sacerdote no se detuvo a mirar hasta que por fin tropezó con un empleado sentado a una mesa ante una puerta en la que se leía dirección Entonces se detuvo a preguntar por Lord Pulley El empleado contestó que el Lord estaba muy ocupado pero el sacerdote insistió con una cachaza a la que el empleado no estaba acostumbrado y al poco rato Flambeau se halló ante un caballero que daba instrucciones en voz alta a otro empleado que salía del despacho Cuidado con las cuerdas después del cuarto Bueno ¿Qué desean ustedes? Lord Pulley era todo un caballero y como muchos de los pocos que quedan estaba preocupado especialmente por cuestión de dinero Era entre rubio y cano tenía unos ojos de fiebre y una nariz jibosa y entumecida Solo una palabra dijo el padre Brown He venido para impedir que se mate a un hombre Lord Pulley se recostó en el respaldo de la silla como si le hubieran empujado y exclamó No tengo tiempo que perder Ya estoy harto de ustedes de sus comisiones y de sus instancias Creen señores míos que esta es una de aquellas antiguas luchas en las que la gente se aporreaba sin guantes Ahora se lucha con guantes de reglamento y no existe la menor posibilidad de que un hombre mate a otro No me refiero a ninguno de los boxeadores dijo el sacerdote Bien, bien, bien pues ¿a quién quiere usted que maten? ¿Al árbitro? No sé a quién van a matar replicó el padre Brown con mirada reflexiva Si lo supiera no vendría a guardar la fiesta Nunca he visto nada malo en la lucha con guante No obstante le ruego que anuncie que el combate queda suspendido por ahora ¿Y qué más? preguntó borlonamente el caballero con ojos encendidos ¿Y qué les dice usted a los dos mil espectadores que han venido a verlo? Les diré que sólo quedarán mil novecientos noventa y nueve de ellos cuando lo hayan visto dijo el padre Brown Lord Pulley miró a Flambeau y le preguntó ¿Está loco su amigo? No hay hombre más cuerdo contestó Flambeau Y mire usted volvió a decir Pulley Aún hay algo peor Ha venido no sé dónde un sinnúmero de italianos dispuestos a guardar la espalda de Malvoli Ya sabe usted cómo las gastan los de esta casa mediterránea Si anuncio que se suspende el acto entrará aquí Malvoli armando un escándalo acompañado de una banda de amigos corzos Señor mío es asunto de vida o muerte dijo el sacerdote Llame usted dé el encargo y veremos si es Malvoli quien protesta El aristócrata tocó la campanilla golpeando la mesa con aire de extraña curiosidad y dijo al empleado que asomó al instante la cabeza Tengo que anunciar algo muy grave al público dentro de poco entre tanto tiene usted la bondad de decir a los dos campeones que la lucha tendrá que aplazarse El empleado se quedó mirando un momento como si viera al diablo y desapareció ¿En qué se funda usted para decir eso? preguntó de súbito Lord Pulley ¿A quién ha consultado usted? He consultado una plataforma de música contestó el padre Brown rascándose el chichón de la frente pero no digo mal He consultado también un libro lo compré muy barato en un puesto de libros viejos Se sacó del bolsillo un librito con cubiertas de piel y letra apretada y flambó mirando por la espalda al sacerdote pudo ver que se trataba de un libro de viajes y que tenía una hoja doblada como señal La única forma en que el vudú leyó el padre Brown en voz alta ¿En qué? preguntó el aristócrata En que el vudú se ha podido organizar y difundir fuera de Jamaica es con el nombre del mono o el dios de los gongs que se ha hecho poderoso en los dos continentes americanos especialmente entre los mulatos muchos de los cuales en nada se diferencian de los hombres blancos Esta forma de culto difiere mucho de otras formas del culto diabólico y del sacrificio humano en el hecho de que la sangre no se vierte en el altar sino por asesinato entre la multitud Los gongs baten con ruido ensordecedor cuando la puerta de la urna se abre y el dios mono se manifiesta todos los reunidos fijan sus ojos extáticos en él pero luego se abrió la puerta del despacho y el negro vestido a la moda apareció girando los ojos y con la chistera de seda todavía la diada sobre la cabeza ¡Ju! gritó enseñando sus dientes de buey ¿Es cierto? ¡Ju! ¡Ju! ¡Le robo usted a un caballero de color sorpresa! ¡Usted quiere salvar al italiano de...! El acto queda aplazado dijo el aristócrata con calma luego nos veremos y se lo explicaré todo ¿Quién es usted para...? gritó el negro Ned empezando a bramar Soy Puli explicó el otro con serenidad Soy el organizador y le aconsejo que salga de mi despacho ¿Quién es este hombre? preguntó el campeón negro indicando al clérigo con desdén Me llamo Brown replicó este y le aconsejo que salga del país El negro se quedó mirando con ojos de fuego y luego con gran sorpresa de todos salió cerrando la puerta de un golpe Bueno dijo el padre Brown mientras se tiraba hacia atrás las greñas ¿Qué piensa usted de Leonardo da Vinci? Una hermosa cabeza italiana Mire dijo Lord Puli He contraído una grave responsabilidad fiado solo en su palabra Creo que tendría que decirme algo más sobre el particular Tiene usted razón contestó el padre Brown y no le entretendré mucho Se guardó el libro en el bolsillo Creo que sabemos todo cuanto esto puede decirnos pero usted puede comprobar si tengo razón Este hombre que acaba de salir es uno de los hombres más peligrosos de la tierra porque une el cerebro de un europeo a los instintos de un salvaje Ha convertido lo que entre sus compañeros de barbarie era una sencilla carnicería en una moderna sociedad científica secreta de asesinos Él no debe saber que yo lo sé ni por lo que se refiere a este caso particular que yo no puedo probarlo Tras un breve silencio el hombrecillo prosiguió Pero si yo deseo asesinar a alguien ¿Será la mejor de las precauciones el asegurarme de que estoy a solas con él? Lord Pulley miró al clérigo con ojos de perplejidad y por fin se aventuró a decir Si quiere usted matar a alguien le aconsejaría eso El padre Brown movió la cabeza negando como un asesino muy experimentado Es lo que dice Flambeau replicó lanzando un suspiro Pero fíjese cuando más solo se siente un hombre menos puede asegurar que se haya solo Quiero decir que cuanto más solo está en un paraje desierto más se destaca su presencia ¿No han visto ustedes un labrador o un pastor desde la altura de un valle? ¿No han visto ustedes desde un risco o un hombre que anda por la playa? ¿Y no lo verían ustedes matando a un cangrejo? No, no Para asesinos tan inteligentes como pudiéramos ser nosotros es una precaución inútil como seguridad de que nadie nos ha de ver ¿Pero qué otra precaución hay? Solo una dijo el sacerdote estar seguros de que todos miran a cualquier otra parte Un hombre fue estrangulado en el estadio de Epson Si el estadio hubiese estado vacío cualquiera hubiera podido verle cualquier vagabundo desde los matorrales o cualquier motorista desde las colinas pero nadie pudo verlo mientras el estadio estaba lleno y el público bramando de entusiasmo cuando su ídolo pegaba de firme Un golpe de porra una puerta que se abre y se cierra en un momento y se acabó Lo mismo le pasaría al desgraciado que cayó bajo la plataforma Continuó volviéndose a mirar a flambó Cayó por el agujero en el momento dramático del concierto cuando el arco de algún gran violinista o la voz de un gran cantante tenía arrebatada la atención del público y en este caso desde luego al llegar al knockout que no sería el único tal es el truco que en negro Ned ha adoptado de su viejo dios de los gongs y a propósito Malvoli insinuó Poli Malvoli dijo el sacerdote nada tiene que ver en esto no diré que no se rodee de algunos italianos pero nuestros pájaros no son italianos son mulatos y africanos de varios matices pero a los ingleses nos ha dado por pensar que todos los extranjeros son los mismos mientras aparezcan más o menos morenos también temo añadir sonriendo que el inglés se resiste a hacer una definida distinción entre el carácter moral producido por mi religión y el que se origina del vudú se había encendido en Seawood la llama de la primavera llenando sus playas de familias y de patines de oradores de paso y de cantores negros antes de que nuestros dos amigos volvieran por allí y mucho antes de que se hubiera calmado la tempestad que se desencadenó contra la extraña sociedad secreta casi en cada caso moría con ellos el secreto de sus designios el dueño del hotel fue hallado muerto en la playa a la que arrastró la corriente como un fardo de algas su ojo derecho estaba cerrado en paz pero el izquierdo se abría y resplandecía como el vidrio a la luz de la luna Negronet fue detenido a una milla o dos de distancia y mató a tres policías con su puño izquierdo el que sobrevivió quedó tan sorprendido es decir tan lastimado que el negro pudo escapar pero aquello fue bastante para que todos los periódicos de Inglaterra pusieran el grito en el cielo y durante uno o dos meses el mayor empeño del imperio británico fue impedir que el jefe negro saliera de ningún puerto inglés todos los que remotamente infundían sospechas por parecerse a él eran sometidos a un buen lavado por el temor de que se hubieran pintado la cara como un blanco todo negro de Inglaterra era vigilado y sometido a un interrogatorio y los barcos ingleses que serpaban menos hubieran admitido a un negro que a un basilisco la gente vivía atemorizada por la espantosa vasta y silenciosa fuerza de la salvaje sociedad secreta y cuando encontramos a Flambeau y al padre Brown de codos en el parapeto de aquel terraplén en el mes de abril el negro significaba en Inglaterra lo que significó en otros tiempos en Escocia aún debe de estar en Inglaterra observó Flambeau y quizá escondido de una manera horrible lo hubieran detenido en algún punto aunque se hubiera blanqueado la cara pero tengo presente que es un hombre muy listo dijo el padre Brown en tono laudatorio estoy seguro de que no se blanquearía la cara pues que haría creo dijo el sacerdote que se la pintaría de negro Flambeau recostado en el parapeto se echó a reír diciendo pero hombre el padre Brown se limitó a mover un dedo indicando a los artistas tiznados que estaban cantando en la playa